¡Vámonos hoy! Impresionante Omar Rojas Vamos a bailar algo suavecito, bonito Impresionante Omar Rojas Al ritmo de la palia Impresionante Omar Rojas Saludos para el Jota, arrasando 98.1 FM Bienvenidos hoy, República Sonidera TV ¡Y ya no hecha! Impresionante Omar Rojas Saludos para Joshua, para Floyd y Ferra Y famoso Mostas, toda la gente de La Cañada Y Fregi de Rodríguez ¡Vámonos hoy! Impresionante Omar Rojas Esta tarde, todas las estelares del sabor Bandera Lini Lorey, para Gaby Lee La famosa Mina, mi hermosa Gaby La Fuerza de ti Impresionante Omar Rojas La licenciada Parisera El Pumbo Barra, Quique Martínez Contrador Estéreo, con la Dora Estéreo Max Contrador Estéreo Max Impresionante Omar Rojas Mira nada más Presionante Omar y 97 El Pumbo Barra, Quique Martínez El Pumbo Barra, Quique Martínez Toda la banda, Clavijero Me pegó a la maña, para Pinos Clavijero Y crea esta una propia Y crees que a mi vieja Con Lickidick Y la hija La Bisona Una fortuna La Pumbo Barra, Pumbo Barra, Quique Martínez La Més Como se llama Con Lickidick La Més Conquilla ya no y la amos Con el Cacacitco Con Lickidick Toda la banda que no he baño Un canzónico, un mazafón, niqui, niqui Que menos vacío, más vacío Cuarta de nieve, menos tierra Un impresionante, un arrojazo Un marido, un marido, un marido Un marido, un marido, un marido Que rico Ahí viene el paso de la lagartija, amarillones Amarillones Vas a descomponer la pantalla, amarillones Un marido, un marido Y se Un impresionante, un arrojazo Para la bella Ramos, los niños no hicieron La vida es fantástica Para el linda Xochitl, ese guerrero Siempre vaya La familia cruza León, Guanajuato, niqui, niqui Para Gaby TV Mi pasión al baño te ve Corazón y cumbia te ve Y al ritmo de los malos te ve Un marido, un marido, un marido Un marido, un marido Sonido de ambas Con Likini Ramiro González Pedro El estado de frío Todos los viquitos varios treces Son lucas Con Likini 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 Mi compadre Chocorró Anda con alas nuevas el Chocorró Impresionante Omar Rojas Porque los maridos vieron a ser Omarcito Rojas nos hizo crecer Por eso somos los chamacos de la familia Chicos malos, chicos malos, chicos malos Impresionante Omar Rojas Bánale Marillones Marillones quiere que estén en el agua Sabores Impresionante Omar Rojas Impresionante Sabroso Para activos que se te entreguen Todos los ternis La banda de Guamanta Chocotina en la co Impresionante Y dice Impresionante Se llama Ligiligui Impresionante Omar Rojas Para mi hermosa Betty Dinastía de Gil Mi compadre Tofi Todos los chicos malos Hermanos de Diosito, Benito, Bodoque Para que como eche la banda que manda Siempre Impresionante Omar Rojas Impresionante Esto se ve De Venezuela De Venezuela De Venezuela Y en Nueva York Como siempre con la falia Impresionante Todo el mundo se usa Con Ligiligui Impresionante Las mujeres Báñale Marillones Ahí está Marillones Nos van a tirar la transmisión Nos van a tirar la transmisión Saludos a tus manses Es Marillones Ay, 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 ay Es amoroso Moñano Moñano Y en la esquina Y en la esquina Y en la esquina Y en la esquina Iris de la Rosa Es así no porque traen los de Cacerola Impresionante Omar Rojas La pequeña Belén Siempre falla Toda la familia García Las Guapan Hidalgo Impresionante Omar Rojas Agoniza se va Impresionante ¿Quién dice? Esta noche Para Estereomax FM 98.1 El Están de Cinco Radio Caral y Music Hazme famoso Impresionante Omar Rojas Agoniza se va Hermanos Baez Chilo 5 Paraguama Samos Jory Postre Que nos acompaña Impresionante Omar Rojas Agoniza se va Porque la party es la faña Todos en chicos manos Los chamacos de la faña Vamos a saludar a Publi Gordo TV El famoso chino cuadrilla La principal Para Marciano Toda banda de la Rivera Ema La bendita San Antonio Vivian Siempre con la faña La gente está lector de la faña La gente está lector de la faña Me haces Y Или La gente está lector de la faña